El tercer y último bloque de desafío empresario 2017 como también citábamos en los títulos ya se ha convertido en un clásico lo que tiene que ver con la Expo Vinos de General Roca un evento que se realiza todos los años y que convoca a las principales bodegas de la región pero que año a año ha ido sumando a bodegas de primer nivel de todo el país en este caso la edición Expo Vinos de General Roca que se realizará el 10 de junio contará con más de 30 bodegas La sexta edición de la Expo Vinos Ciudad de General Roca nosotros también venimos haciendo hace un par de años la Expo Vinos Neuquén eso va a ser más adelante pero ahora el 10 de junio se va a hacer nuevamente en el restaurante y el lobby del hotel y casinos del río entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche de ese sábado 10 de junio se ha convertido en un evento social aunque originalmente nació y esa es la esencia de un lugar de promoción de vinos de conocimiento de vinos y bodegas algunas tradicionales y otras nuevas y bueno bodegas que van desde Salta a la Patagonia tenemos hasta ahora unas 33 bodegas confirmadas creo que pueden llegar a entrar dos o tres más no creo que mucho más porque ya el espacio se nos empieza a achicar y bueno la idea es que las bodegas presenten los productos nuevos los que tienen de este año o algunos productos ícono que quieren hacer mostrar que la gente lo pueda degustar para luego sí ver si se puede meter en el mercado que esa es la finalidad por la cual se hacen este tipo de ferias de vino no aquí sino en todo el país la primera edición recuerdo que llegamos a unas 20 bodegas y eran mitad de la región y mitad de afuera y hoy al haber muchas más de afuera de afuera decimos Mendoza, Salta, San Juan, La Rioja, De La Pampa han venido también hoy son más las de afuera que las locales no por eso las locales tienen otro tipo de producto al contrario nosotros precisamente hacemos esta expo con todas estas bodegas las que quieran ingresar para que se pueda comparar también y ver que aquí en la región hay vinos de primerísima calidad que nada tienen que envidiarle a aquellos vinos o bodegas más conocidas, tradicionales, más antiguas de la República Argentina para que vean que como producto el vino regional de Río Negro y Neuquén de esta zona de la Patagonia es de altísima calidad de hecho también se exporta mucho hemos tenido entre 600 a 1200 personas eso dependía de otro salón donde lo hacíamos antes pero bueno ahora en el hotel del casino tenemos un tope de unas 600 personas más unas 50 personas entre 50 y 70 personas que tiene que ver con los expositores estamos hablando de cerca de 700 personas pasando por los salones del hotel conociendo, probando más de 200 etiquetas de vino vinos y espumantes vinos blancos, tintos, rosados y espumantes de la región y de afuera por eso es entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche para que puedas tener margen si tenés algún evento ese sábado ir más temprano y luego ir a cenar un poco más tarde o al revés tener que hacer lo que tengas que hacer temprano y luego sí ir a pasar una noche distinta porque te reencontrás con amigos y porque probás cosas que por ahí todavía algunas no están en el mercado y a partir de ahí sí empiezan a estar tomar un vino es disfrutar es cerrar un día es pasarla bien es celebrar es festejar siempre con moderación obviamente porque hay que ser justo en todo pero lo bueno de todo esto es que uno cuando busca un vino lo notamos acá en los negocios nuestros también en nuestros amigos cuando busca un producto de este tipo lo busca con placer no lo busca porque tiene algún problema y eso hace que bueno que nos entusiasmemos con las sesgos y demás tenemos un stock limitado decíamos de 600 personas y ya hay como ya se conoce el evento ya hay una importante demanda por suerte como para que esa noche mucha gente pueda asistir al casino va la copa de degustación y el catering propuesto por la gente del hotel que realmente es fantástico como para pasar una noche distinta que uno se vaya conforme porque ha tomado bien ha comido bien y ha conocido productos de primera calidad y siempre tratamos de que haya alguna novedad en este caso creo que también podemos hablar de alguna novedad en cuanto a algún espectáculo en el medio de la expo como para que para hacer algo distinto también los convoco entonces el sábado 10 de junio de 19 a 24 en la sexta edición de la expo vino ciudad de general roca más de 200 etiquetas más de 30 bodegas va a ser una linda tarde noche que pasaremos y de esta manera llegamos al final de una nueva edición de desafío empresario con distintos temas y seguramente nos estaremos reencontrando el próximo sábado a las 13.30 como siempre por canal 10 recordamos que pueden seguir nuestros contenidos a través de las distintas redes sociales hasta entonces nos vemos en el próximo sábado nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado Gracias por ver el video.